Buenas noches. Un día como hoy, el 6 de diciembre de 1978, los españoles aprobaron en referéndum la Constitución que les devolvía los derechos y deberes que les expropiaron durante 40 años de dictadura. La mayoría ciudadana creyó, de buena fe, que con la llegada de la democracia, el terrorismo desaparecería. Pero 30 años más tarde, ETA sigue matando. La última vez el miércoles en Azpeitia y por el viejo sistema del tiro a bocajarro. La víctima, Ignacio Uría, un empresario valiente, comprometido con la obra pública más importante que se lleva a cabo en estos momentos en el País Vasco, el tren de alta velocidad. Todo el mundo sabe que el pulso de ETA no se detiene en el empresariado. Trabajadores del AVE Vasco han hablado para Informe Semanal a condición de que no se les reconozca y los jefes de obra se ven obligados a llevar escoltas. Sin embargo, y pese al miedo, ninguno de ellos abandonará. Seguirán en el tajo, como hizo su patrón, hasta el día que le mataron. Llueve desde hace tres días y en la parroquia de San Sebastián de Soriasu no cabe un alma. La noche es desapacible, pero los azpeitarras han acudido a despedir a quien fuera su vecino y la voz del obispo Uriarte se deja oír con fuerza en el exterior del templo. Un hombre ha sido abatido como una pieza de caza. Un hijo de Dios ha sido tiroteado como un criminal. Una familia ha sido sumida en un mar de dolor. Un empresario que brinda trabajo ha sido eliminado violentamente. Un proyecto avalado democráticamente quiere ser neutralizado por la fuerza y la sangre derramada. Una sociedad enfrentada a graves problemas ha sido de nuevo herida en su esperanza. Una ovación larga y cerrada despide a Ignacio Uriarte e intenta consolar a su abatida familia. Detrás del féretro caminan sus hijos, sosteniendo a Manoli Aramendi, su viuda y compañera de toda la vida. Es el penúltimo acto de un drama que comenzó el miércoles cuando ETA disparó contra el empresario. Fue una muerte a sangre fría. Sin escolta ni medidas de protección, pese a que llevaba más de 20 años sufriendo las extorsiones, el empresario era un blanco fácil. Cuatro horas tardaron los terroristas de ETA en cometer el asesinato de Ignacio Uriarte. A las nueve de la mañana del miércoles, dos miembros de la banda secuestraban a un excursionista en un aparcamiento junto al Monte Erlo para robarle el coche que utilizarían horas después en el atentado. En Azpeitia, esperaron a que Ignacio Uriarte saliera de su vehículo para pegarle dos tiros en el pecho. El empresario murió casi en el acto. Nos está torturando a toda la sociedad con sus asesinatos, pero no olvidaremos vuestros asesinatos. No los olvidaremos nunca. Tampoco olvidaremos el asesinato de Ignacio Uriarte. No me ha sorprendido demasiado, pero me ha dolido infinito. Porque es la constatación de una falta de aprecio al mundo empresarial. No solamente una falta de aprecio al mundo empresarial, sino también a la ciudadanía vasca en su conjunto. Ignacio Uriarte dedicó su vida a la empresa que él y sus dos hermanos heredaron de su padre, la constructora Altuna y Uriarte. Con 370 empleados, aquí también trabajan varios de sus cinco hijos y sus sobrinos. A los 71 años, Ignacio Uriarte seguía supervisando los proyectos y todavía hacía visitas a pie de obra. Hablaba con el encargado y con el peor peón también, hablaba. Era tratable, tratable. Era un matrimonio que trabajaba mucho, pero viajaban mucho y uno con el otro se... No, Manoli lo va a llevar muy mal. ¿Han recibido muestras de solidaridad de los vecinos de Aceitia? Sí, 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 sí. En el pueblo nos quieren mucho, eso es verdad. Era buena persona, para mí sí. Y de él mal no he oído a ninguno. Ya hablaba con él a veces. Venía todos los días aquí al Barreste y luego solía ir a Echela a Partida y luego a Luranga también. Cada día comía en este restaurante el kiruri y después jugaba la partida de cartas. Esta era su mesa favorita, junto a la ventana. Aquí pasaba las tardes. Un hombre muy conocido en Aceitia, cercano al nacionalismo, aunque no militaba en ningún partido. Y muy arraigado al entorno en el que pasó toda su vida, el barrio de Loyola. Aquí vivía, trabajaba, tenía su familia y amigos. Y en un caserío de este barrio creció también su padre, Alejandro, un obrero emprendedor que empezó de cero. Queremos manifestar nuestro dolor por la muerte de Ignacio, persona esta que solamente supo trabajar, amigo de sus amigos, amante de Euskal Herria, la tierra donde nació y ejerció su profesión. Ignacio Uría nunca se sintió en peligro, no llevaba escolta y eso que había recibido cartas de extorsión de ETA. Además, el nombre de su empresa había aparecido en documentos incautados a Segui por su participación en las obras del tren de alta velocidad. En marzo del año pasado pincharon las ruedas de varios de sus vehículos y aparecieron pintadas amenazantes. Todas las empresas que participan en la construcción de la llamada Y Griega Vasca están en el punto de mira de ETA y del entorno radical desde el fin de la tregua. La banda ataca esta infraestructura porque no respeta el medio ambiente, dice, y va contra su proyecto independentista. Los expertos en la lucha antiterrorista creen que con esta campaña ETA intenta recuperar el apoyo popular que ha perdido en los últimos años. A ETA no le importa la I. La I es solo una excusa más que ETA, que la banda terrorista utiliza en ese proyecto totalitario, en ese proyecto destructor que lleva desgraciadamente demasiados años ya para este país. Hasta el momento, solo una de las plataformas sociales que se oponen al trazado ha condenado el atentado de Ignacio Uría y se ha desmarcado de los violentos. Las plataformas en contra del tren de alta velocidad, que legítimamente están en contra porque tienen objeciones de tipo medioambiental, etc., deben de ser extremadamente cuidadosas, porque cuando en su vagón se monta alguien que está usando esa plataforma precisamente para atentados como el que ha sufrido Ignacio Uría, tienen que tener mucho cuidado con esto, porque la raya de la violencia no es gorda. Aceptarla o no aceptarla es una raya muy fina. Algunas de las constructoras que sufren ese acoso no han podido con la presión. Hace un año, una de las subcontratas de Altuna y Uría abandonó su participación en las obras. Excavaciones Ugarte, con sede en Irún, anunció que se retiraba del proyecto por las amenazas a sus dirigentes y trabajadores. Otra de las constructoras, Amenábar, sufrió un atentado el pasado mes de junio. La propia ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, viajó al País Vasco para apoyar a estas empresas. Desde que empezó, toda la obra de la Y vasca se está desarrollando bajo estrictas medidas de seguridad. Cada tramo en construcción tiene vigilancia las 24 horas del día, porque ETA no amenaza solo a los dueños de las empresas, también acosa a los operarios y a los jefes de obra. Muchos de ellos ya llevan guardaespaldas. El ambiente es un poco tenso también, porque tienen miedo de que vengan a hacerles algo. Entonces, pues, están un poco más alerta y en el momento que suponen que puede pasar algo, pues dejan de trabajar y se marchan. Yo no entiendo mucho de política, pero yo en algún sitio tengo que llevar el sueldo a mi familia. Los trabajadores van a la obra en coches de empresa para que los radicales no reconozcan sus vehículos particulares. Cuando acaba la jornada laboral, los obreros tienen que volver a sus casas, en los mismos pueblos en los que viven quienes les amenazan. Ninguno quiere hablar ante las cámaras. Se han convertido en un colectivo más sin rostro en Euskadi. Que iba a haber problemática, estaba claro. Pues eso, igual que le den fuego a alguna maquinaria o así, pues puede ser, pero tanto como matar, yo creo que no estaba en la cabeza de casi nadie. Pues no sabes lo que puede llegar a pasar, pero sí, respeto, y te lo piensas. Sabiendo que han puesto ya también alguna bomba en alguna máquina, pues a la hora de estar al lado de las máquinas y tal, no sabes lo que puede pasar. Pero esperas que no ocurra, pero sabes que puede ocurrir en cualquier momento. El proyecto de la Y, llamada así por la forma de su trazado, conectará las tres capitales vascas. Con el tren de alta velocidad, Madrid quedará a dos horas de viaje desde Bilbao y París a cuatro. Las obras comenzaron en el año 2006, deberían terminar en el 2013. Son competencia del gobierno central y el Ejecutivo vasco. El coste inicial es de más de 4.000 millones de euros a cargo de los presupuestos generales del Estado y fondos europeos. Lo que sí puedo expresar en nombre del gobierno es la firme determinación de realizar esa obra. Una obra, sin duda, la más importante para la futura vertebración de Euskadi, de Euskadi en el conjunto de España y de Euskadi hacia Europa. El ave vasco es necesario para el país vasco y para España. Es ya un símbolo de libertad y estoy seguro de que pronto lo veremos todos. El asesinato de Ignacio Uría y los continuos sabotajes a la línea ferroviaria proyectan la sombra de otros desafíos que ETA lanzó al gobierno en el pasado. La central nuclear de Lemoiz, que nunca llegó a entrar en funcionamiento, y la autovía de Leizarán, cuyo trazado se acabó modificando por las presiones de la banda terrorista. Afortunadamente, no estamos en las épocas de Leizarán ni de Lemoiz, por mucho que una parte, ETA en concreto, esté permanentemente queriendo llevarnos a tiempos pasados. Han pasado muchas cosas en esta sociedad, la sociedad ha avanzado. Hemos aprendido mucho, creo que todos. Hay muchísimo miedo a hablar, a dejarse fotografiar. Hay muchísimo miedo a que ETA pueda percatarse de que existe ese empresario, de que le va bien y de que puede pagar. Desde que ETA comenzó su actividad terrorista hace 50 años, los empresarios han estado en su punto de mira. Más de 40 han muerto asesinados por la banda. Otros han sido secuestrados a cambio de rescates millonarios. Muchos han sufrido atentados en sus empresas y casi todos han recibido en algún momento cartas de extorsión como estas. Yo he recibido cuatro, sí. Jamás pagaré. Nunca he pagado. Y jamás pagaré. Y es más, aunque se me diera la oportunidad de que con un euro saldara la cuenta con ETA, no lo harían nunca, ni siquiera por un euro. El pago del llamado impuesto revolucionario es una de las principales fuentes de financiación de ETA. No solo los grandes empresarios reciben este tipo de cartas, también pequeños y medianos comerciantes. La mayoría nunca denuncia la extorsión por miedo y porque tienen la sensación de que la sociedad no les apoya. La gente, pues, cada día se encierra más en sí misma y las personas que reciben una carta no se lo dicen a nadie y viven la extorsión en soledad y en sufrimiento. Yo les animo a que no actúen de esa manera, sino que, desde luego, que no paguen, en primer lugar, y en segundo lugar, que procuren buscar personas de su círculo íntimo a quienes contarles que han recibido la carta y encontrar consuelo. Somos muchísimos. Seremos más de 3.000, quizás hasta 4.000, personas las que estamos amenazados y extorsionados por ETA. No hay que pensar que somos unos poquitos y que, por lo tanto, la amenaza es muy cercana. Un país normal. Ayer hubiera parado todo el país. No unas manifestaciones delante de unas escaleras de departantes, de sitios oficiales, como hemos estado. Ayer era un día para que este país hubiera parado una hora todo el país. Porque esto es una respuesta social intensa ante un hecho tan intenso como el que hemos sufrido. Todos los partidos políticos han condenado el último atentado de ETA, excepto ANV, la formación ilegalizada por el Supremo, que todavía conserva 42 alcaldías, ya que la actual legislación permite a los concejales elegidos seguir en sus puestos aunque su partido ya no sea legal. El gobierno se ha comprometido a reformar la ley para cambiar esta situación. Así se lo ha pedido la cúpula de los empresarios españoles y el Partido Popular. En Azpeitia, donde la banda terrorista ha asesinado a su última víctima, gobierna ANV en coalición con Eusco Alcartasuna y Aralar. Estos dos partidos rompieron el pacto tras el atentado de Uriah y ahora se plantean una moción de censura contra el alcalde. A pocos meses de las elecciones vascas, ETA pone las cosas difíciles para que la izquierda Berchale pueda estar presente en los comicios. Mientras sus partidos sigan sin condenar la violencia, les va a costar abrir las puertas de la política. Ahora, son ellos los que están en el punto de mira de la democracia. ¡Gracias! ¡Gracias!